Ah, huevón, ¿tú sabes cómo me enojé cuando me enteré que Timoteo no podía ser de Timoteo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Amargo de esa noticia. Cuando entré a Canal 4, hermano, entré a Canal 4 e inauguraron el nuevo templo, porque ahí en Pachacamaga hay un templo de Canal 4, pues, o sea, es un monstruo. Es un estadio. Y en el Estudio 2 pusieron un museo de las cosas de Canal 4 interesantes, bonitas, pues, ¿no? Entonces te paseabas y estaba, por ejemplo, la primera escenografía de Bruno Pinasco. Chucha. Estaba, por ejemplo, la primera cámara, las personas importantes que habían estado, ¿no? Ya. La foto de Gisela, ¿no? Que si tú la rompes, Gisela muere. Como Dorian Gray. Chucha. Gisela se mantiene joven porque la foto está envejeciendo. Ah, ¿tú dices que si la descuelgo? La descuelgo y la tía se apaga, como Pantera Negra. Se va. Se va, Gisela. Ah, tú dices. Y de repente volteó y en la oscuridad... No, no me digas, no. No, hermano, no me digas. Colgado Timoteo. Y todavía del cuello, como si lo hubieran condenado. ¿Por qué? ¿Por qué terminó así? Colgado Timoteo. Lo abracé y le dije... ¿Qué pasó contigo? ¿Por qué lo hiciste? ¡Auxilio! ¡Auxilio! Aún respira. Aún respira. ¡Ayúdenme! Es un dragón que iba a vivir muchos años. ¡Hermano! Me cagaron Timoteo colgado, hermano. De ahí, como la santa inquisición de los dragones, hermano. ¿Cómo se fue? Se fue para siempre, Timoteo. Ahora está en una tierra muy lejana volando en otro dragón, hermano. Agarra la piedrita conmigo, hermano, por favor. Sueño y deseo con todo mi corazón, ir a la tierra lejana volando en un dragón. ¡Concha! ¡Fuimos! Hermano, ¿dónde está el dragón? Así que me andaba buscando. Aquí estoy. ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy!